¿Por qué hay que leer a Augusto Rabatos? Bueno, el libro es el producto de conversaciones que yo tuve con Augusto a lo largo de 15 años, desde 1989, cuando él todavía estaba en Toulouse. Y luego, ya cuando viene a Paraguay, un contacto varias veces al año para ver cómo él encontraba la realidad paraguaya. Entonces fuimos dialogando sobre su obra, lógicamente, lo que estaba creando en ese momento, como el fiscal contra vida, sus últimos trabajos, pero también interesaba mucho su visión de un país post-dictadura, de una dictadura tan larga como fue la de Stroessner, y de la cual él fue una de sus víctimas. Entonces, él recorrió mucho el interior, y yo le preguntaba mucho qué es lo que él veía en el interior, en la gente, qué tipo de preocupaciones. Y por otro lado, las cosas que él planteaba, las cosas que él discutía. Entonces, producto de eso hay, digamos, una conversación que toca tópicos de un intelectual muy de avanzada. O sea, él ya colocaba, estamos hablando del 92, 93, 1995, el tema de la integración. Él apostaba fuertemente a que Paraguay se integrara al Mercosur como una posibilidad de crecer, de ensancharse, como una posibilidad de salida. Veía el tema de la mujer, cuando prácticamente no discutíamos nosotros en nuestra sociedad, cuál es el papel, el rol que tiene que tener la mujer desde el punto de vista social y político. También el tema de los pueblos originarios. O sea, el hecho tremendo, como él decía, de estos indígenas que vagan como almas en pena por sus antiguos territorios que habían sido acaparados por grandes latifundistas. Y el tema de los jóvenes. O sea, Paraguay es un país de gente joven. Pero él preguntaba mucho, bueno, ¿cuál es el futuro que nosotros le estamos preparando a ese mundo joven? Entonces, fuimos enhebrando como conversaciones que yo creo que lo convierten en un intelectual de una mirada lúcida y penetrante y uno de los más importantes que tuvo en nuestro país desde Rafael Barret a principios del siglo XX, de quien él se sentía discípulo en el tiempo, en la distancia, ahora ya que no lo conoció. Y figura, digamos, esa actualidad de su pensamiento en que diez años después, quince años después, uno dice, bueno, estos temas, estos problemas, incluso como la situación campesina, ya fueron previstos por él con anterioridad. De manera que yo busco un poco el lado menos conocido de Roa. Junto al escritor está el intelectual y está el periodista. Porque él fue como primer oficio, cuando tenía 25 años en Asunción, integra la redacción de un vespertino muy importante El País y cuya labor en ese diario lo va a llevar en 1947 al exilio por sus posturas críticas. Fue una vida muy intensa y parte de su exilio vivió en Argentina. Él quería mucho a Argentina, ¿no? Quería mucho a la Argentina. Decía que si no podía volver a Paraguay porque esa dictadura de Stroner fue tan larga 35 años que uno decía bueno, ¿será que algún día termina? Que si tuviera que terminar mis días fuera de Paraguay decía quisiera que fuera a Buenos Aires. Él no entendía decía por qué Borges aceptó ir a morir en Europa cuando que en realidad él le debía tanto a Buenos Aires y bueno, y a Buenos Aires le debía mucho a Borges ¿verdad? De manera que su etapa más productiva más conocida y la que lo lo coloca como una figura muy potente intelectualmente literariamente cinematográficamente él lo realiza en Buenos Aires pero también te comentaba recién que él no se encapsuló en esa ciudad de tanto brillo y que tanto atraía sino buscó romper ese espejismo de la gran ciudad y se conectó mucho con ciudades del interior de la Argentina como Santa Fe donde dio talleres cursos animó a escritores Juan José Saer por ejemplo es uno de los que estaban surgiendo lo animó mucho así como a Tomás Eloy Martínez que estaba en Tucumán y se escribe con Roa y Roa lo anima a que él abrace esa profesión incluso llega a ser guionista también visitaba mucho Rosario donde tuvo cátedras en la universidad y La Plata de modo que él tenía como una predilección especial un poco por esa salida al interior y por esas comunidades por esos núcleos que tenían menos oportunidades que los que ya estaban en Buenos Aires y lo mismo va a pasar en Paraguay él cuando vuelve después de la caída de la dictadura vive en Asunción allí lo vemos compartimos con él pero gran parte de los últimos diez años que él vivió se pasó visitando Villarrica Casa Pá Caguazú lugares del interior donde iba a conversar con los jóvenes a conversar un poco con la gente con el sector campesino para palpar cuáles eran las inquietudes y cómo veían el país que se estaba construyendo y qué ellos no